Gustavo Convecíes va a hablar entonces ahora sobre ya la parte final, diagnósticos de técnicas tradicionales y la PCR que realmente hace un tiempo que viene haciendo ruido dentro del diagnóstico. Adelante Gustavo. Gracias Ramón. Bueno, vamos con la última, antes que se me duerma. Todos estos datos que presentó Alfredo voy a tratar de explicarle de dónde salen. Cómo pusimos a punto las técnicas y qué es lo que estamos trabajando actualmente en el laboratorio. Como bien dijo Carlos, la culpa de que nosotros estemos haciendo PCR es de él, porque en el año 2001, 2002 cuando vino y nos dijo, miren que hay tricomonas que no son patógenas y no se observan el microscopio óptico, así que ahí nos pusimos a trabajar y desde el año 2006 que instalamos la PCR tradicional, de punto final que se llama, que la utilizábamos en ese momento para discriminar las tricomonas patógenas de las no patógenas. Y ya en el año 2018 con Alfredo y Ramón tomamos la decisión de introducirnos en la PCR en tiempo real o QPCR que en el medio se imponía así abruptamente y nos empujó a muchos laboratorios a introducirnos en esa nueva tecnología que desconocíamos realmente y realmente ahí hicimos todo lo necesario, la compra del equipamiento, las capacitaciones y comenzamos a trabajar en la PCR en tiempo real. Y la charla de hoy está enfocada a esos años, desde el año 2019 y ahora, los resultados que tuvimos, cómo aprendimos a trabajar con esa técnica y cómo la estamos trabajando actualmente. En tricomonas, esa decisión que tuvimos que tomar de comenzar a trabajar en una técnica totalmente nueva, con alta sensibilidad y alta especificidad, era un riesgo muy grande de volcarla al diagnóstico sin tener un antecedente, un conocimiento previo. Entonces, la decisión que tomamos en el laboratorio es comenzar a trabajarlas apareadas. Entonces, nosotros, desde el año 2019 a hoy, tenemos muchas pruebas, que es lo que les voy a mostrar, de diagnósticos en paralelo. En tricomoniasis, el cultivo, la observación al microscopio y la realización de la PCR en tiempo real y lo mismo en Campylobacter, la técnica de fluorescencia y en paralelo la técnica de PCR en tiempo real. Para conocerla y ahora, cuando yo les cuente, les vaya mostrando varias cosas de la charla, se van a dar cuenta por qué esa decisión, porque hay mucha información, Carlos ya aportó algo, sobre todo en Campy, mucha publicación, muchos trabajos y a veces muchas dudas sobre las técnicas. Entonces, lo que nosotros realmente sabíamos de años de trabajo es que el diagnóstico de tricomoniasis por cultivo tiene una sensibilidad aproximada del 70-72%, hay muchos trabajos en Argentina que demuestran eso, y que la especificidad era del 95-95.3%. Esos trabajos venían de muchos años y no se sabía que no había una tricomonas no patógena que podía vivir en el prepucio. Y que el cultivo detecta unas 100 tricomonas por mililitro. Digamos, para poder obtener a través del cultivo un diagnóstico positivo, debe haber al menos unas 100 tricomonas por mililitro en ese cultivo. Cuando nosotros decidimos dar el paso adelante y poner a punto una PCR, tuvimos que elegir primero qué PCR poner a punto, porque ese es un tema que yo siempre los cuento en las charlas, es decir, bueno, vamos a hacer PCR. Ah, muy bien, ¿qué PCR vas a hacer? Hay una gran variedad de PCR, gran variedad de reactivos, gran variedad de autores que muestran distintas formas de hacer la PCR, distintos primers, entonces hay que decidirse por una. Bueno, nosotros consultando la bibliografía y gente que tenía experiencia, nos decidimos a trabajar por los primers que eran los considerados más específicos y sensibles, que son estos, los TFR3 y TFR4 para tricomonas fetus. De estos mismos autores, primero trabajamos con los TFR1 y TFR2 que son del género tricomona, pero que no diferenciaban la tricomonas fetus. Y que lo que se llama la DIANA o hacia qué porción de genoma está dirigida esos primers, son este gen del 5.8 RNA ribosomal. Bueno, cuando pusimos a punto esta técnica, hicimos los trabajos de lo que se llama la sensibilidad y especificidad analítica, que eso es algo muy importante para una prueba y que ya Carlos les tiró alguna punta, no sé si ustedes la tomaron. Todas las pruebas, y sobre todo en PCR, que ustedes van a leer en los trabajos, muchas veces los datos que le presentan de sensibilidad y especificidad están referidos a la sensibilidad y especificidad analítica, que es la que hace el laboratorista o los centros de investigación en su laboratorio tranquilo con la cepa, la cepa de referencia, extraídas de cultivos, o sea que está todo muy prolijito y limpito. Y esos datos de sensibilidad y especificidad analítica son muy importantes porque uno le permite conocer la técnica, pero después hay un segundo paso que la sensibilidad y especificidad clínica o de diagnóstico que se llama, que es cuando esa prueba, con su sensibilidad y especificidad, se la pone a trabajar. Bueno, eso es lo que voy a tratar de explicarle cuál es la diferencia. Entonces, cuando nosotros pusimos a punto la técnica y le determinamos la sensibilidad analítica o punto límite de detección, que se llama, ¿hasta cuántas tricomonas me detecta? Nosotros teníamos nuestra cepa de cultivo, que la mantenemos, hicimos, hay que hacer varias series de trabajo de diluciones de esas cepas y repetidas veces hacer la PCR hasta determinar un nivel de dilución o de cantidad de tricomonas que siempre la detecta la tricomonas. Bueno, en nuestro caso, el límite de detección fue de 1.4 tricomonas por mililitro. Recuerden que el cultivo necesita 100 tricomonas por mililitro. O sea que esto ya nos permite aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Y la especificidad probada, ¿de qué manera un laboratorio de diagnóstico? Nosotros no tenemos las condiciones de un centro de investigación. Bueno, ¿cómo podíamos probar la especificidad? Con muestras de toros vírgenes, toros vírgenes de establecimientos que nosotros conocemos, la historia, que no tienen venerias de tiempo. Y bueno, ensayábamos esas muestras y realmente veíamos que funcionaba muy bien esa PCR con respecto a la especificidad. Ahora bien, entonces, ¿qué hicimos desde el año 2019 ahora, una vez que tuvimos a punto la técnica? Comenzamos a trabajarla en paralelo, como le decía. Entonces, todos los establecimientos que ingresan al laboratorio y que tienen al menos los últimos dos años de antecedentes de venerias, a todos esos establecimientos le hacemos en paralelo el cultivo y la PCR, la PCR en tiempo real. Entonces, aquí las muestras que ustedes van a ver, el total de muestreos que son de todos esos establecimientos que provienen con un antecedente de tricomoniasis. Ese es el total de muestras por año. Este es el total de muestras que detecta el cultivo al microscopio óptico. Esta es la cantidad de muestras que la PCR en tiempo real confirma realmente que son tricomonas fetus, patógenas. Estas son la cantidad de tricomonas que aparecen en los cultivos y que finalmente por PCR terminan siendo no patógenas. Nuestro valor, Alfredo algo les dijo, es bastante elevado en nuestro caso porque trabajábamos con muchas cabañas. Hay muchas cabañas que trabajan nosotros con los toritos vírgenes previo a los remates y ahí aparecen muchas tricomonas no patógenas cuando se saltan entre ellos y hay particularidades, porque hay cabañas que nosotros ya sabemos que de esa cabaña vamos a tener muchas muestras positivas. Es como que hay nichos en determinados lugares que se mantienen estas tricomonas patógenas. Y el dato más interesante que es lo que siempre les contamos a ustedes es la cantidad de muestras positivas a real time que salieron y que eran cultivos negativas. O sea, todas estas cantidad de muestras que están en el orden del 1.5 a 2.5% de nuevos positivos que solo la detecta la PCR, que si siguiéramos trabajando solo con el cultivo, estas muestras no las detectamos. El cultivo no tiene la sensibilidad para detectar estas muestras. Suponemos nosotros que fundamentalmente debe ser por una baja carga, porque normalmente, como Alfredo mostró, nos están quedando esa remanente de rodeos positivos que son los problemáticos, que son los que por distintos factores mantienen todos esos factores que potencian la presencia de venerias, y que por hoy pareciera como imposible de controlar. Y uno de los factores que creemos que están influyendo en esos establecimientos es la baja carga de tricomonas que tienen los toros portadores. Y si tomamos todos los datos, 30% de establecimientos, de esos establecimientos problemáticos, solo fueron detectados por la PCR. Si hubiéramos trabajado solo con cultivo, lo hubiéramos perdido. O sea que acá se demuestra la alta sensibilidad que tiene esta técnica, que nos ha permitido esta mayor detección y nos va a permitir un mayor control de esos rodeos. Y otro dato muy importante, que también es una respuesta que le damos siempre a la pregunta de siempre, si con una sola PCR es suficiente, que nos va a resolver el problema. Ahora, fíjense lo que pasó acá, estos son los 501 toros positivos que salieron en el año 2019. Cuando hicimos el estudio de, en ese año, en qué muestreo salieron cada uno de estos positivos, tenemos que las muestras positivas a cultivo que fueron confirmadas a PCR, fue un 65% detectadas en el primer muestreo. Y que en ese primer muestreo, la PCR aportó un 19% de nuevas muestras que no hubieran sido detectadas por el cultivo. ¿Qué pasó en el segundo muestreo de estos establecimientos? 11% salieron por cultivo y PCR, confirmado por PCR, el 3% aportó la PCR, o sea que acá ya sumamos casi 95, 96% de los positivos, hasta un tercer muestreo y hasta un cuarto muestreo. Por supuesto que este cuarto muestreo es un establecimiento problemático y siempre todos los años ocurre lo mismo, siempre hay uno o dos establecimientos problemáticos que requieren hasta de un cuarto y hasta de un quinto podría ser raspado para obtener el positivo. Pero esto demuestra, y acá está la diferencia entre lo que es una sensibilidad analítica de una técnica y una especificidad con la clínica, porque esta es la realidad de la sensibilidad de la clínica, puesta la técnica funcional en un laboratorio, con ustedes, veterinarios que toman la muestra, van al campo, viajan día de sol, lluvia, llega la muestra a la noche al laboratorio o al otro día, bueno, el resultado final te da otra sensibilidad y especificidad de la técnica, que es esto que estamos viendo en todos estos años, que es el alcance que tiene la técnica. O sea que en trico, después la vamos a ver en las conclusiones, ya tenemos dos datos muy importantes, el aumento de la sensibilidad y especificidad y que un solo raspaje no alcance. Ahora entramos en Campylobacter, más complicado el tema. Es una bacteria, como dijo Carlos, comprende 17 especies, 8 subespecies, la especie Campylobacter fetus es la patógena para el bovino, es la que nos interesa, y dentro de la especie fetus tenemos la subespecie fetus fetus, la subespecie Campylobacter fetus venerialis, y la subespecie fetus venerialis biobar intermedios. Toda la bibliografía internacional refiere que la Campylobacteriosis genital bovina está producida por el Campylobacter venerialis. Es la eterna discusión. Acá, en Argentina, hay datos de que el Campylobacter fetus fetus también puede comportarse como una enfermedad venérea, si en la época de servicio se transmite al aparato genital, dado que su nicho natural de supervivencia es el intestino. Es un tema discutible, hay veterinarios que adhieren a esa teoría, otros que no. Bueno, Alfredo mostró datos nuestros de la encuesta, de resultados, hay diagnósticos de fetus fetus, hay pérdidas que se ven por fetus fetus, y Balcar se ha trabajado mucho tiempo en ese trabajo, y ahora últimamente hay un trabajo de Juan García que vuelve a demostrar experimentalmente la transmisión de fetus fetus, la persistencia en el prepucio y las pérdidas. Bueno, entonces, en Campylobacter hicimos el mismo trabajo, o sea, nos apoyamos primero en la técnica conocida por todos, que es la inmunofluorescencia indirecta, en la cual nosotros, perdón, directa, no sé por qué puse indirecta ahí, en la cual nosotros somos productores del conjugado, esta es la sensibilidad de nuestro trabajo, Carlos Campero la citó en su libro, este es nuestro trabajo fundamentalmente hecho en el Laboratorio Azul, en los años, todos estos años que demostró Alfredo los datos, nos da esta sensibilidad y especificidad, en el trabajo de Juan García que yo les comentaba recién, obtiene esta sensibilidad, así es como se ve el Campylobacter por la técnica de fluorescencia. Entonces nosotros, apoyados en esta técnica, pusimos a trabajar la PCR, que lo mismo, cuando decidimos qué PCR poner a punto, elegimos para Campylobacter fetus los primers de abril, de un autor, estos son los primers, están dirigidos a este gen, que es propio de la especie fetus, y este mismo autor detectó otros primers que están dirigidos a este elemento de inserción que aparentemente solo lo tendría el Campylobacter fetus venerialis. Entonces eso nos permitiría hacer la diferenciación. Determinamos la sensibilidad analítica para Campylobacter fetus, la cual detectó hasta 52 unidades formadoras de colonia por mililitro, para venerialis hasta 330 unidades formadoras de colonia por mililitro, y la especificidad analítica para Campylobacter fetus y Campylobacter fetus venerialis fue del 100%, que es la misma cepa que utilizamos nosotros para medir la especificidad del conjugado, que son cepas de Campylobacter búbulus, intestinales y otro tipo de Campylobacter que no florecen y no reaccionan a PCR, o no deberían reaccionar, solo si son Campylobacter fetus. Entonces, antes de mostrarles los resultados, porque ahí van a entender mejor un poco los resultados, quiero mostrarles qué pasa a nivel mundial últimamente con las PCR, con Campy y con la interpretación, y qué técnicas, qué autores están vigentes, y cuál es el alcance que tiene la PCR de Campylobacter. Si nos vamos al manual terrestre de la OIE 2021, en el capítulo de Campylobacteriosis, cuando habla de la sensibilidad y especificidad de la identificación de Campylobacter fetus a nivel de especie y subespecie mediante la PCR, cita a todos estos autores, al citarlos uno entiende que la OIE avala estos resultados, y son los que propone como los factibles a ser utilizados. Este autor abril es el que le mostré, es la PCR que nosotros utilizamos. Fíjese que para Campylobacter fetus, obtuvo un 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Estamos hablando de todos estos casos, de sensibilidad a especificidad analítica, fíjese con la cantidad de cepas que se trabaja, digamos, es el trabajo que se pone a punto en un laboratorio. Otros autores, Van Bergen, para identificación de fetus... Ah, bueno, perdón, abril, cómo se comportó la PCR para fetus venerealis, 97% de sensibilidad, 100% de especificidad. Otro autor, Van Bergen, la diana es desconocida, hacia que está dirigido a los primer para Campylobacter fetus venerealis, 45% de sensibilidad, 100% de especificidad. Otro autor, Hume, para Campylobacter fetus, funciona bien, 100% de sensibilidad de especificidad, para venerealis, tiene un 58% de sensibilidad, y 83% de especificidad. Macmillen, otro autor, fíjese que para fetus venerealis, 53% de sensibilidad, 100% de especificidad. Fíjese la variedad de resultados que tienen distintos autores, con distintas PCR, eso es yo lo que le decía, cuando uno va a elegir hacer PCR, bueno, ¿cuál hacemos? ¿Cuál elegimos? Hay una gran variedad, porque cada autor hace su primer. Busca el genoma de Campylobacter, y prueba, y se juega. Dice, bueno, esta porción es la más conservada, esta es la que nos va a dar el mejor resultado, y hace pruebas, y estos son los resultados de las pruebas. Van der Graaf, los holandeses, bueno, contrautilizando el mismo diana que abril, tiene un 100% y un 100%, esto es lo que dice la OIE. Hay unos trabajos de la Universidad Complutense de Madrid, últimos, muy interesantes, un trabajo muy completo, muy profundo, que hizo el grupo de Coral Polo, y todo su equipo, por ejemplo, la identificación de Campylobacter fetus en muestras, prepuciales, bobinas. Acá ya estamos hablando de sensibilidad y especificidad clínica. Este es un trabajo realmente muy completo, porque seleccionaron toda la bibliografía que existe en el mundo, seleccionaron las 34 mejores bibliografías, que tenían los mejores protocolos de PCR. de eso filtraron y se quedaron en este caso con 6 PCR distintas. Estas PCR distintas que les digo son a dónde están dirigidas, o sea, son todos primers distintos, a dónde están dirigidas, de los que ellos consideraron que eran los trabajos más específicos y concretos. De todos ellos seleccionaron 41 muestras positivas y 248 negativas. Y fíjese la sensibilidad que le dieron cada uno de ellos. O sea, la variación que tiene cada prueba en la sensibilidad, en este caso clínica, la cantidad de muestras dudosas, fíjese que cuanto mayor sensibilidad tiene la prueba, aparecen más muestras dudosas. Y cuando las muestras negativas nos daría la especificidad de la técnica, cuanto mayor especificidad tiene el 100%, pierde sensibilidad. En este contexto estamos trabajando con la PCR de Campylobacter, para que ustedes entiendan qué sensibilidad tenía la fluorescencia, la prueba tradicional, y qué sensibilidad y especificidad tienen las técnicas moleculares. Y fíjese que este mismo trabajo de coral polo para Campylobacter fetus venerealis, en muestras prepuciales bobinas, seleccionando las 4 mejores PCR en su criterio, fíjese sobre 41 muestras positivas, el nivel de sensibilidad que tuvo, y qué cantidad de resultado no específico, en muestras negativas, obtuvieron con cada una de las PCR. Esto no es para confundirlo, sino para mostrarle la realidad, del alcance de las técnicas, actualmente en el diagnóstico de Campylobacter. Entonces, por eso les digo que ahora tiene importancia, más importancia el resultado que les voy a demostrar, que es la realidad nuestra, la de ustedes, la muestra de ustedes, en el laboratorio, procesadas en paralelo, por la técnica de fluorescencia, por la técnica de PCR. Entonces, ¿qué hicimos en el año 2000? 2019 y 2020. El total de muestras ingresadas al laboratorio, de este total, porque no es el total de... son el total que seleccionamos, procesadas por fluorescencia y por QPSR. ¿Qué resultado obtuvimos? Sobre 1.145 muestras de 2019 y 2020, 1.800 muestras. En el año 2019, el 95% de las muestras tuvo un resultado coincidente, concordante, con la fluorescencia. En el año 2020, fue el 84% de las muestras, que tuvieron concordancia entre el resultado, ya sea positivo o negativo, de la fluorescencia, con la PCR. Después aparece un lote de muestras que nos da solo positiva por fluorescencia y otro grupo de muestra que nos da solo positiva a género. Esta prueba de concordarse la hicimos con la PCR de fetus para género, porque estamos comparando las dos técnicas que detectan lo mismo, el género. El conjugado, recuerden, que tampoco tiene la posibilidad de diferenciar en su especie. Solo le va a detectar el capilobacter positivo, el género fetus. A las muestras positivas a género que le pudimos hacer la otra PCR para veneriales, nos da este dato, que el 69% de las muestras positivas nuestras son veneriales, el 66% en el año 2020 fueron veneriales. El resto serían las fetus fetus. Esta diferencia asumimos nosotros que es por la forma distinta que tienen de resolverse las dos técnicas, porque para dar un positivo a fluorescencia, vimos las fotos hoy, nosotros necesitamos tener los campilobacter, entero la bacteria, con su forma característica, que haya una buena cantidad, que sea esta fluorescencia verde, manzana, brillante, entonces uno con esa, cuando está observando esa bacteria que florece con el conjugado específico, da la muestra positiva. Pero esta muestra que es positiva a fluorescencia puede tener inhibidores que no reaccionen la PCR, porque uno de los grandes problemas que tiene la PCR en las muestras clínicas es que hay muchas sustancias, no solo bacterias, hongos, protosobos, que pueden vivir en el prepucio y que liberan enzimas cuando mueren, sino también sangre, pelo, que son todos factores que interfienen con la reacción enzimática de la PCR y hace que no funcione esa técnica. Entonces, esta diferencia que nosotros vemos acá entre muestras que son positivas a fluorescencia y no por PCR y algunas que son positivas a PCR y no a fluorescencia son por esos factores, porque podemos tener una muestra positiva a PCR pero si el campyloacta está estallado, roto, porque sufrió algún deterioro en el proceso del laboratorio o del viaje, por fluorescencia no lo podemos dar positivo y si lo da la PCR. ¿Qué hicimos en el año 2021 y 2022? Ya no podíamos seguir haciendo, ustedes piensen que todo este esfuerzo de puesta a punto para nosotros en el laboratorio de diagnóstico, de hacerla sobre la marcha, de hacer diagnóstico e incorporar toda esa cantidad de muestras en paralelo, procesarla por las dos técnicas, es un esfuerzo enorme. pero eso lo necesitábamos hacer para tener la seguridad del resultado que le estamos dando o por lo menos poder tener el justificativo del resultado que le estamos dando. En el año 2021 y 2022 lo que hicimos es que del total de muestras que ingresan al laboratorio para el diagnóstico de campylo por fluorescencia, que a todas se le hacen precisamente fluorescencia y este es el resultado, en el año 2021 sobre 67.482 muestras tuvimos 478 positivas, el 0,7%, aquí están los datos del 22, 517 positivas, ahí estas positivas las corríamos por la PCR y obtuvimos estos resultados. El 98% de las muestras que sacó la fluorescencia se confirmaron por PCR y digo confirmar, está mal, porque no hay que confirmar la técnica, nosotros lo hicimos para comparar resultados. El 98% dio resultado positivo y el 90% en el año 2022 dio positivo. Cuando le hicimos a las muestras positivas a la PCR de fetus, la de venerialis, volvemos a obtener casi los mismos porcentajes de los dos años previos, un 60, un 51% de las muestras que ingresan y son positivas a campylobacter son por campylobacter fetus venerialis. Cuando les hablaba de la sensibilidad analítica y sensibilidad clínica es interesante mostrarles este trabajo de Álvaro Guerra hecho en Canadá en el cual es un trabajo experimental donde infectó 13 toros con campylobacter fetus venerialis y los muestruó semanalmente. ¿Y qué encontró? Que por la PCR real time obtuvo una sensibilidad al primer muestruo del 85%, siendo que todos los toros estaban infectados experimentalmente. Al segundo muestruo aumentó a un 95,5. O sea que requiere más de un muestreo también. Volvemos como el caso de Trico. Con un muestreo no alcanza. Por más que sabemos son 13 toros que están infectados, vamos, le hacemos una PCR, no detectamos el 100% de las muestras. Lo mismo con la fluorescencia. El primer muestreo, 72%. Acá también utilizó cultivo, obtuvo un 82% de positividad. ¿Qué pasó con la especificidad? Acá es muy baja, entiendo yo que como él consideraba solo positivo a venerialis, no tenía en cuenta el campylobacter fetus fetus, por eso le da mucho más baja la especificidad. Otro dato muy importante que sale de este trabajo es la repetibilidad de los muestreos de los toros positivos. Fíjese que varió, él lo estaba muestreando semanalmente a todos los toros positivos y varió esa repetibilidad del resultado de un 46% a un 100%. Solo dos toros, dos de 13, fueron positivos en todos los muestreos. Esto lo digo también porque muchas veces nos piden, sale un toro positivo, ah, lo voy a volver a raspar a ver si es positivo, si se mantiene. Y para nosotros, si es positivo una vez, es positivo, porque si le volvés a raspar, tenés una baja repetibilidad del ensayo. No es conveniente. Bueno, y con todo esto que hemos trabajado, nos animamos a dar algunas recomendaciones o algunas conclusiones de nuestra experiencia. Y las recomendaciones van dirigidas al uso de la PCR, porque es una técnica que se viene imponiendo y que seguramente en los años venideros casi que va a quedar, no sé si como la única, pero cada vez se solicita más. Tenemos 10 minutos para finalizar. Gracias, Ramón. Por un lado, ¿qué ventajas tiene? Obtenemos los resultados en menor tiempo. Es una técnica rápida. Quizás nosotros podemos demorar por un problema de operatividad, pero la técnica en sí en un día se termina. no es como un cultivo que antes lo teníamos 7 días, después 5 días. Acá resolvemos el tema en un día, corremos la prueba y tenés el resultado positivo o negativo. Esa es una ventaja comparativa. La toma de muestra también, porque podemos hacer la toma de muestra utilizando un solo raspador, un solo tubo con un PBS y de esa muestra nosotros podemos hacer la PCR de Trico y de Campi. La facilidad de la conservación y el transporte de la muestra. Esta muestra la pueden enviar refrigerada, si está más lejos, tiene que viajar mucho tiempo, la pueden congelar. Son todas ventajas comparativas con las técnicas tradicionales, sobre todo Trico. Campi no tenía ese problema. Con respecto a Trico, Hormonosis, acá está claramente demostrado que tiene mayor sensibilidad y especificidad, que nos permite la sensibilidad la vimos en la cantidad de muestras que obtenemos nuevas y que no las detecta el cultivo y la especificidad que nos está permitiendo detectar todas las tricomonas patógenas y las no patógenas. Con Campi no tenía Bacteriosis, hay una mayor sensibilidad en la detección, acá me estoy apoyando los trabajos que le mostré recién de Álvaro Guerra y en el trabajo experimental de Juan García acá en Argentina recientemente, él encuentra mayor sensibilidad, nosotros nuestros datos no estamos en condiciones de hacer con lo que le mostré un análisis de sensibilidad porque no está la muestra tomada como para ese motivo, pero esos dos trabajos de sensibilidad y especificidad clínica demuestran que está más o menos en un 85% podríamos decir, entre un 80 y 85% contra un 70-72 que tiene la florescencia. Otro dato muy importante que Alfredo ya remarcó bastante, el criterio clínico del veterinario para interpretar los resultados sumado a los datos epidemiológicos del rodeo son fundamentales en la evaluación del diagnóstico de Campi-Lobacter, no en Trico, en Trico está muy clara la cosa, en Campi siempre hay algunas dudas. Bueno, este tema llevar datos del establecimiento, datos reproductivos, el conocimiento que ustedes tienen de los factores de riesgo y cómo están los alambrados, cómo está la manga, cómo fue la toma de muestra, es clave para poder evaluar si ese resultado que le está dando el laboratorio tiene sentido o no. Y por último, que el criterio establecido por la Asociación Argentina de Veterineros de Laboratorio de Diagnóstico hace muchos años, este criterio fue tomado, establecido para las técnicas tradicionales de Trico y de Campi, que es de obtener dos muestrinos negativos después del último positivo, sigue vigente para controlar esta enfermedad de senorodeos aún con el uso de la PCR, porque ya vimos que en nuestras condiciones de trabajo la PCR no nos saca todos los positivos en un muestreo. Así que hasta acá llegamos de nuestra experiencia en estos años utilizando las dos técnicas, les podemos contar esto, creo que en Trico es una técnica muy eficiente, muy buena, en Campi hay mucho por mejorar, ustedes vieron, hay mucha gente trabajando, hay mucho paper, mucho, pero creo que hay mucho por mejorar en la técnica. Por ahora son las herramientas que tenemos y con eso estamos dando el diagnóstico. Así que, gracias. Gracias. Muchas gracias.